La Fundación San Rosendo confirma 10 positivos en 3 de sus centros y pide con urgencia equipos de protección individual, compuestos por bata, gorro, gafa, mascarilla y guantes, para poder entrar en contacto con los positivos de forma segura para los trabajadores. De momento aún tienen EPIs, pero ante el aumento de casos, como se prevé, necesitan más. Hay ocho casos en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en Afarisha, de los cuales cinco son residentes. Uno en la Residencia Divino Maestro y otro en el Centro de Discapacidad de Santa Cruz.